Hola y bienvenidos a Beatriz Cocina Hoy os traigo una receta que os recomiendo que hagáis porque queda buenísima Manojos de gambas Son tamaño grande y las he tenido descongelándose en la parte que menos se enfría del frigorífico un día entero para no romper la cadena de frío Recordad que os dejo todo lo necesario por escrito en la cajita de descripción que hay debajo del vídeo Son 260 gramos de gambas peso descongeladas 200 gramos de harina de trigo de uso común 2 huevos grandes 8 gramos de levadura química tipo royal es medio sobre 1 cucharada tamaño sopera de aceite de oliva virgen extra La cantidad de agua os la diré luego exactamente, aquí tengo de momento 150 ml 1 cucharadita de zumo de limón 1 cucharadita colmada de cúrcuma que es un colorante natural indio con muy buenas propiedades que encontráis en la sección de especias 1 cucharadita colmada de perejil picado seco 1 cucharadita colmada de perejil picado seco 1 sal Mirad, de momento voy a ir secando bien las gambas con papel de cocina Porque si estuvieran excesivamente húmedas La masa no se va a quedar pegada Y les pongo un poquito de sal Para que la vayan tomando Y la masa no puede ser más sencilla Voy a poner primero Los ingredientes secos La levadura con la harina Perejil Cúrcuma Mezclo un poco Un pellizco de sal Y sigo con los líquidos Los huevos El aceite de oliva Que le da un puntito muy especial Y de momento Comienza a mezclarlo todo Como es poca cantidad No es necesario batidora A mano se hace perfectamente Pues así Mezclado ligeramente Y ahora es cuando añado ya El zumo de limón Y de momento Le voy a poner La mitad del agua Sigo mezclando Como va a depender también De la fuerza de la harina Conviene ir observando la masa De momento Queda espesa Así que Añado un poquito más De agua Sigo mezclando Y esta es la textura De masa a la gabardina Que necesito ¿Veis? Espesa Pero fluida Mido El sobrante de agua Han sobrado 40 mililitros Así que Le he puesto en total 110 Una pizquita más de sal Y preparada Mirad Para ensartar las gambas Y formar los manojos Voy a usar este tipo De brochetas Que encontráis Con mucha facilidad En cualquier bazar Que miden 12 centímetros Simplemente es Ir pinchándolas De esta manera Y por cada manojo Con tres Es suficiente Ya veis que no tiene Ninguna complicación Se podrían hacer también De langostinos Último manojo Y directamente Sin que la masa repose No le hace falta Comienzo a rebozarlos Para que lo veáis bien Porque luego la fritura Va rápido Simplemente es Envolver El manojo Totalmente En la masa Pues así que lo cubra Por completo Y a la sartén Bien sencillo Como podéis ver Si notáis Sobre todo al final Que os cuesta Que queden sumergidos Por completo En la masa La pasáis A un vaso Más pequeño Para que se puedan rebozar Con toda facilidad También vale Ayudarse de un tenedor Para levantar la masa Lo que más cómodo Os resulte El caso Es que no dejéis De hacerlos Todo preparado En una sartén Aceite de girasol Bien abundante Una bandeja Con papel absorbente Y a fuego moderado Voy poniendo Las brochetas Por tandas cortas Sin saturar Para que no pierda Temperatura Y según vayan Estando hechas Por un lado Las voy volteando A una temperatura media Para que les dé tiempo A hacerse las gambas Por dentro Y la masa esponje Y en el punto Que vayan quedando Hechos Voy retirando Los manojos Bien escurridos De aceite Al papel absorbente Para la siguiente tanda Hay que esperar Que el aceite Recupere temperatura Para que haga Una buena fritura En ese punto Sigo Pongo otra tanda Y voy retirando Y como me decía El otro día Mi amiga Chipi Martínez Si sobra masa Viene genial Para aprovecharla Haciendo Unos buñuelitos Salados Así tal cual Están buenísimos También podréis Agregarle Una lata de atún Al natural escurrido Por ejemplo Algunos se dan la vuelta Solos Y a otros Hay que ayudarlos Los manojos Por un lado Y por otro Una tanda De buñuelos Y preparados Para disfrutar Con las gambas Al punto Y la masa De lo más esponjosa Espero Que os haya gustado Y que os animéis A hacerlo Si es así No olvidéis un like Podéis suscribiros Al canal Y activar la campanita Para seguir Toda mi cocina Y dejar cualquier duda O comentario Muchísimas gracias Como siempre Por estar aquí Y hasta la próxima receta